¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Lau y los saludo desde el futuro en Corea. Estoy aprovechando de grabar este video porque sé que muchos, al igual que yo, pues en su momento estuvieron interesados en investigar información sobre este tema. Y lo sé, no se consigue nada. No es fácil encontrar información. Entonces, ahora que pues felizmente me voy a casar y vamos a registrar nuestro matrimonio prontito. Quería compartirles con ustedes la información que yo he investigado sobre lo necesario para poder casarse aquí en Corea. Así que si ustedes también tienen un novio coreano o están teniendo una relación con un coreano o están aquí en Corea o planean venir a Corea para casarse. Y necesitan saber qué documentos necesitan, qué documentos requieren o qué procesos deben de hacer para poder registrar su matrimonio acá en Corea. Poder cambiar su estatus de visa a una visa de esposa y tener una residencia como esposa acá en Corea. Entonces, quédense viendo este video porque les voy a explicar. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber como latinas al nosotros venir a Corea es que mientras más documentos podamos traer listos, pues obviamente mucho mejor. Sin embargo, todo tiene que estar aquí en coreano. Yo pensaba que pues con inglés era suficiente. Sin embargo, requieren los documentos en coreano. Eso es lo primero que deben de saber. Pero no lo requieren ni apostillados ni certificados. Es simplemente una traducción simple que cualquiera puede hacer. A ver, nosotros estamos pensando en registrar nuestro matrimonio el próximo mes por el civil y ya hacer la boda más adelante. ¿Por qué? Porque todo el proceso del cambio de visa, avisado de esposas y a mi residencia como esposa, pues sí tarda más que el que tengo ahorita como estudiante. Mi cambio de visa como estudiante lo renové hace un mes y lo que tardó fue un día, ni siquiera un día, una hora. Una hora me tardé en hacerlo. Sin embargo, ya el estatus de esposa sí tarda un poco más. Entonces nosotros queremos hacerlo antes de que se me vence el plazo de la visa, pues para no tener inconvenientes. Y por eso vamos a registrar el matrimonio antes y ya después hacemos la boda. Así que no esperen todavía el video de la boda porque aún no tenemos fecha para la boda oficial. Sin embargo, ya les voy a contar o enumerar cuáles son los documentos que requieres si planeas casarte aquí en Corea con un coreano. Muy bien, número uno. Cuando yo me vine aquí a Corea, yo pensé que yo había traído muchos documentos ya listos. Porque pues yo ya era algo que había planificado desde hace mucho tiempo y pues yo me traje listo mi título universitario, apostillado y traducido al inglés, mis calificaciones universitarias, mi certificado de nacimiento, entre tantas cosas. Y todo apostillado y traducido al inglés. Y cuando ya surgió la idea de nosotros casarnos, pues desde antes de venir ya eso estaba hablado, pero pues obviamente no teníamos una fecha ni había una propuesta oficial hasta ahora. Entonces yo pensaba que como eso era necesario, nunca investigué más porque tampoco en internet se conseguía más información. Y pues resulta que ahora que nosotros hemos hecho las investigaciones pertinentes para poder registrar nuestro matrimonio, hemos revisado y resulta que nada de esto de lo que yo traje funciona. Así que no pierdan tanto dinero trayendo lo mismo que yo y certificando porque no les sirve. De hecho, como extranjera, acá en Corea, al casarme con un nativo coreano, no me piden prácticamente nada. El único documento que me pidieron fue mi identificación, ya sea pasaporte o mi alien card, que es mi residencia aquí en Corea, la que tengo hasta ahora. Y me piden una carta de soltería o un certificado de que soy soltera. Eso se puede pedir en su país, ustedes lo pueden traer eso. Sin embargo, como yo no lo tenía, aquí en las embajadas de su país se puede pedir. Yo lo solicité en la embajada de Corea en Venezuela, debo de ir el lunes, Dios mediante buscarlo porque tengo la cita para el lunes. Para lo cual lo único que me pidieron fue enviar vía correo electrónico una copia de mi identificación nacional, una copia de mi pasaporte, una copia de mi certificado de nacimiento. Y la copia de las dos identificaciones de mis dos testigos. Debo de presentarme el lunes a la oficina con mis dos testigos, que deben ser dos personas que hablen español y que se supone que son mis amigos y que me conocen de hace tiempo. No puede ser mi novia, no puede ser una persona con relación filial a mí, o sea que no tiene nada que ver conmigo en familia ni nada, solamente conocido. Tengo dos amigas en Seúl y ellas son las que van a ser testigos. Ya envié sus documentos y me dijeron que debo de asistir el día lunes de la próxima semana con ellas dos presentes y con las identificaciones en físico. Pues para firmar el documento, súper simple, ellos ya hacen el documento con los nombres de ellas y con mi nombre y solamente van a firmar y a testificar de que sí estoy soltera. Tiene un costo de 50 dólares, que son aproximadamente 62 mil wons, que hay que pagar al momento de que tú vas a la embajada a retirar el documento, ¿ok? No lo pagas antes sino que lo pagas después y ya, y ya. Los otros requerimientos son netamente de mi esposo. Bueno, cabe destacar y hago la salvedad de que esta carta de soltería o certificado de soltería lo entregan en español. No les puedo decir de otras embajadas, no sé cómo será en la embajada de México, no sé, pero en la mía la entregan en español. Entonces como me lo dan en español, tengo que traducirlo al coreano, pero no tiene que ser una traducción oficial. O sea, mi novio que habla español, él simplemente va a tomar un papel y lo va a traducir al coreano y ya. No me exigen nada, solamente que ellos lo puedan leer en coreano y listo, porque es un documento oficial que está sellado y todo lo demás. Para nosotros ir al registro, registrar el matrimonio, únicamente nos piden ese documento, mi identificación. Y a mi novio le piden su identificación, su registro de familia, donde también hace ver pues que él es hijo soltero y bla, bla, bla. Y sus padres son tal y tal y esto y su identificación y nos piden dos testigos o los sellos de dos testigos. O sea, no tienen ni que estar presente las personas. Nosotros podemos llevar sus sellos, saben que acá en Corea se utiliza la firma y se utiliza el sello. Los que no tienen sello normalmente firman, pero muchas personas tienen sello. Entonces con tener el sello basta o igual pueden ir esas dos personas. Yo pensaba llevar de testigos a mis amigos, a mi rumi mexicana y a mi amiguita chileno, pero pues ellos no son personas coreanas y no tienen sello. Entonces no, pues ya los testigos van a ser amigos de Jin. Y ya, solamente eso, solamente eso. ¿Qué tan rápido es el registro? Se los voy a decir después de que lo hagamos. Grabaré un video contando cómo fue toda la experiencia y les voy a mostrar cómo es el registro, cómo se hace toda la documentación. Sin embargo, hasta ahora es lo único que nos piden. Así que si ustedes están pensando casarse con un coreano, tienen una relación con un coreano y están planificando el viaje para casarse aquí. Pues lo único que necesitan para casarse aquí es tener su certificado de soltería. Donde diga que oficialmente ustedes son solteras, que nunca se han casado. Y si se casaron, pues que están divorciadas legalmente. Y ya, con eso es suficiente. Lo pueden traer y traducirlo aquí y casarse aquí. O solicitarlo aquí en la embajada, que creo que es mucho más cómodo hacerlo directamente aquí. Porque pues ya el documento te lo dan con sello oficial y emitido aquí en Corea. Y pues puede tener menos inconveniente. Algo muy importante. Cabe destacar que casarte con un coreano en Corea y casarte con un coreano en tu país. Puede facilitar o no el proceso de la obtención del visa de tu residencia como esposa para estar aquí. ¿Por qué? Porque si tú te casas primero en tu país, antes de registrar matrimonio en Corea. Y solicitas tu visa de esposa o tu residencia como esposa estando en tu país. Y se puede tardar meses, meses hasta un año en poder recibirla. Porque pues son documentos que tú haces, supongo, en Argentina. Y los llevas a la embajada de Corea en Argentina. Y de ahí tienen que tramitarlos a través de aquí. Poder evaluarlos y bla, bla. Tampoco es que hay un millón de extranjeros casándose con un coreano. Pero es un proceso más tardado. En cambio acá ya en Corea pues es un poco más fácil. Por ejemplo yo tengo mi alien card como estudiante. Y ya mi visado como estudiante. Ya yo lo único que tenía que hacer es cambiarme el estatus de mi visa de estudiante a esposa. Y pues mi alien card renovarle. Y en vez de tener un visado de 4 que es mi visado de estudiante. Ya tendría F6 que es de esposa. No es un proceso tardado. Lo más que se me puede tardar sería un mes. Y pido a Dios que no se tarde más de un mes. O sea no tendría problema que se tardara más. Pero pues me interesa tener mi alien card para poder andar por la calle en libertad. Por decirlo así. Sin ningún tipo de problema. Así que bueno. Estos son los pormenores chicos. Este fue el video. Es cortito porque no hay mucho documento que ustedes necesitan. Para poderse casar aquí en Corea con un coreano. Así que a medida que vayamos haciendo este proceso de registrar matrimonio. Pues les voy informando más el paso a paso de cómo se hace. Espero que les haya servido para muchos de ustedes. Y que si están planificando su futura boda. Pues lo puedan hacer de la manera correcta. Nos vemos. Postdata. Si tienen algún tema que les gustaría que comentara en un video. O que les respondiera. Déjenme en los comentarios. Y yo les voy a grabar contestando en la medida de lo posible. ¡Adiós!